Hola amigos de Aprendiz de Hechicera, yo soy Alejandra Murillo y les traigo aquí una meditación muy bonita para que la hagamos en este día de Navidad. Es especialmente canalizada por mi compañera Nora, Aprendiz de Hechicera, y nos habla de lo siguiente, de cómo incluir a nuestra familia y de cómo retomar ese cariño hacia la Navidad, no desde el punto de vista materialista que nos está imponiendo ahorita la sociedad, sino desde el verdadero punto de vista humano, el estar con nosotros y el estar con nuestra familia. Entonces fíjense bien, primero les voy a decir qué es lo que necesitamos para el altar, y se los voy a leer porque así me lo pasó la bruja Nora. Una vela roja o dorada, incienso, hojas de papel rojo, amarillo o naranja, tinta azul, un platito de color blanco, semillas de tres variedades diferentes las que tengas en tu casa, puede ser arroz, lentejas, frijoles, maíz, un poquito de coco rallado para espolvorearlo, y un sobre dorado. Aquí les va qué es lo que vamos a hacer, les estoy hablando desde la granja, sentada abajo de un naranjo, por eso no tengo el hechizo para que lo vean. Vamos a colocar las semillas sobre el platito blanco, como tú quieras, les podemos dar la forma de un triángulo, un círculo, un corazón, lo que tú quieras, y encima les vamos a espolvorear, como te comentaba hace un ratito, el coco rallado, porque ese coco está representando que se abran los caminos, y obviamente ya sabes que las semillas representan la abundancia. Vamos a ungir nuestra vela con el aceite o el perfume que más te guste, de abajo hacia arriba, porque queremos que nuestras peticiones lleguen al cielo. Y después, en las hojas, vamos a escribir lo siguiente. Amado ángel de la Navidad, te doy la bienvenida a este nuestro hogar, y te invito a que tu amorosa presencia se manifieste cada uno de los días de este año 2019. Gracias infinitas por todo lo que ya está llegando. Yo, y escribes ahí tu nombre completo, Decreto que con la ayuda y con la bendición del Gran Espíritu, este año 2019, logro todos los proyectos y peticiones que hay en mi corazón. Genero cada día más amor, más salud, más alegría, más dinero, más abundancia, más felicidades, y escribes más de todo lo que tú quieras. Después, vamos a escribir todos nuestros proyectos, ¿sí? Acuérdate que los tenemos que visualizar y los tenemos que sentir. Si queremos tener una panadería, voy a visualizar cómo es, de qué color está pintada, a qué huelen las especias, la harina, la vainilla, y quiero que la sientas con todos tus sentidos. Y en ese momento, es cuando comienza a fluir la magia, porque al momento de creerlo aquí, lo creas acá y lo materializas en tu mundo. Entonces, vamos a sentirlo, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo, pero algo que es lo más importante y lo que le va a dar el poder a esa petición, vamos a agradecerlo como si ya estuviera hecho. Después, vamos a escribir, obviamente, gracias, porque así es, gracias, porque así es, gracias, porque así es, hecho está. Doblamos el papelito que está escrito en esas hojas de colores que te había comentado y lo vamos a poner abajo de nuestra vela y ahí lo vamos a dejar toda la noche, ¿sí? Lo vamos a guardar en nuestro caldero mágico y con el paso del tiempo, vamos a ir revisando cuáles de esas cosas las logramos cumplir. Te vas a sorprender, porque muchas veces lo que estás escribiendo en esa carta es lo que están haciendo en tu corazón. Eso es lo más importante. Nace en tu corazón y, por lo tanto, tiene un pedacito de tu alma. Y te voy a dictar esa meditación que también nos manda Nora, que anda de viaje y eso nos da mucho gusto. Yo estoy aquí en la granja trabajando y ella está de viaje. Pero quiero que escuches esta pequeña canalización que ella hizo especialmente para nosotros, los aprendices de hechicera, para que podamos disfrutar estas fiestas en familia. Te lo voy a leer. Cierra tus ojitos y escucha el sonido de tu corazón. Inhalamos profundamente amor y exhalamos amor. Inhalamos amor. Exhala amor. Yo soy el ángel de tu familia. Mi aura es el resplandor que ilumina a tu hogar y se refuerza con la fe, la bondad y la oración. Entrego a tu familia todo el amor que ella me da. Cuando más te acercas a mí, más fuerte es el escudo de mi luz. Cuando me envías una oración, un saludo, una simple sonrisa, puedo desplegar mis alas y cobijarte donde estés, produciendo milagros cuando se requieran. Así, mantengo la armonía, la paz y el amor. Solo necesito que me des un poco de luz para poder actuar. Mi función es llegar a los corazones de los padres para que el ambiente familiar preludie la llegada de hijos con un alto desarrollo espiritual y tejer situaciones para que se adapten entre sí y se mantengan unidos, apoyados en el principio del amor. Despertar la piedad filial, el amor fraternal, mantener el respeto y la responsabilidad paternal. A diario, derramo bendiciones de Dios para que tengan los medios para subsistir, para que cumplas los designios divinos y defundas el amor celestial. Yo soy el ángel unificador de tu familia. Llámame, búscame, intégrame a tu vida. Ponte en mis manos y permite que te presente a los ángeles que custodian tu hogar. Hace mucho que están junto a ti, esperando, aguardando a que les prestes atención. Ahora, sonríe feliz. Toma mi mano. Quiero que disfrutes conmigo de esta vida que estamos construyendo exclusivamente para ti. Agradece a Dios por cada momento de vida. Agradece por la familia que tienes, por tu trabajo, por tu salud, por tu singular belleza. Y disfruta de tu familia en esta hermosa Navidad. Muchas gracias, amigas y amigos de Aprendiz de Hechicera. Espero que les guste este pequeño video. Yo les mando un abrazo. Espero que pasen unas muy felices fiestas de Navidad o de Julé, como decimos nosotras. Y que este año que inicia esté lleno de oportunidades para ser mejores seres humanos. Desde la granja, desde este pedacito de tierra hermosa, me despido de ustedes. Yo soy Alejandra Murillo, Aprendiz de Hechicera. Felices fiestas. Un abrazo.